¡Hola! ¡Uy! Vamos a comer Juicy Crab! Miren ¿Vamos a hacer las mangas? Oh, aquí sí, porque Tiene que hacer las mangas ¡Uy, ya me huele bien! ¡Rico, rico! ¿Vamos a querer aguantar o no? Mmm... No sé, pues... Vamos a poner los guantes Vamos a ver, este es el niño Y un día vamos a hacer todo el de madre ¡Uy! ¿Dónde? ¿Dónde vamos a hacer todo? Yo aquí tengo una huecita segura Saca la tuya y no... Ya estoy dorando tu hueco Saca la otra Abre la puerta... Espérate Tenemos que poner los guantes Porque va a estar... Pelico el asunto La puntería No, no va... A ver, el óter... ¡Y por eso! A ver, el ótero... Eso, ¿qué es la? ¿Lo vas a ocupar? ¿Para qué? Para echar la basura Ahora... Este... yo tengo un camarón, patas de jaiba, papa, el bote están gorditas que te las miraba los tíos pero no hay unas tijeras para cortar la boca y como vas a comer esas cosas? con que lo vas a quebrar? con los dientes los chingues, si? como lo vas a hacer? como lo vas a hacer? ahora si ahora si, cheers camarón con camarón yummy, yummy una agarra sauce la jaibita yummy, yummy y vamos a ver la jaibita yummy, yummy está mojada en el foguito va a cancelar mi bolsa la da me puede salir? me apresa me apresa me apresa me apresa todo lo que tiene mi bolsa adentro me apresa me apresa me apresa me apresa mmm un pedito de elote que te eche nomás pero está bien mmm mmm una papona mmm mmm ¿tú también estás comiendo papá? mmm mmm un pedazo de suave está bien rico mmm 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 un pedazo de suave está bien rico mmm vamos vamos oh ¿viste? ¿qué? saló un chorro machi si vieron cuando pasó el chorro del camarón ya está todo el está toda la vista está el juicy el vidrio mira viste camarón se puso a mía no se la pude sacar mmm me gusta la papita así ya bien embarrada con la salsa es buena y salsa perfecto vamos a acabar bien puercos pero bien happy imagina si no tuviéramos los guates como tuviera los dedos ahorita mmm nomás no sabemos que tan complicado era este yo agarré media media libra de camarones mmm media libra de sausage y ya no me voy a echar una papita y un pinche pelotito a ver regalame un sausage no agarré todo eso ¿cara de todo lo tuyo? camarón, jaiba, elote, papá ahí te va mi sausage elote pero no lo quiero ¿echas caldito al tuyo o no? ¿qué? caldito no es diferente al tuyo a ver el de tuyo es Cajun otro menos acá porque está rica mmm está yummy mmm comiendo más rápido acá acá te pico sin está como? yummy yummy así está yummy yummy está como bien bueno bien bien bueno como va la canción bien bien bueno tú te ves bien bueno parece una botella de Coca-Cola eso no se veta es que no se veta es que no se veta mmm 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 quisiera enseñar la bolsa pero cuando la gracity de Dialog Hot lo tiene que hacer uso muy bien es un poinho a la tarde no sepa sí no se va a plantear la bar Jeff es un maíz chica no se va a tocar no se veta no se va a tocar enjoying voy a saludarlo yo con la mano llena de chile ¿la estás saludando con el chile? si, me hace ¿lo estás saludando con el chile? con el chile en la mano a mí sí me gusta esto así a todas las zapatones y va yummy, yummy en maichamini ese güey tiene para todas estas, ¿no? está bien seguro se comió en camarón y le salieron para estar ahí todos estamos mocosos ya de la de la salsa no 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 parece que pareció la hija de la la hija de la que agarraron el chile la hija de la mamá mmm 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 vean como le escurre el elote yummy, yummy 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 muy rico muy rico tengo la barba y todo manchado pero no la policía no no vale la pena no está de carme limpio, ¿no? no está de tratar quítame poniendo guantes no, no no no, no 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 yo no como no voy muy y yo que no Yo que no me echaran los camarones que dijeron. A mi viejo no le gustan las jaybas, no sé por qué. Es que le da huevo a nada. Prefiere no comer que abrirla. A mi me gusta. El camarón también tiene que andar pelando. Pelándote el camarón y pelándote las jaybas. Igual está bien rico. No tienes que quitar el aguante. ¿Por qué? No puedo, no puedo comer. Aguante que no tenemos servilletas. Servilletas si hay. Esas madres. Te va a pescar la mano el camarón. O si hay aquí de masa. Me quedas saliendo el moco. ¿El camarón con moco? No, con moco. Ahí ve. No, 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 no. Yo pensé que era ahí y era otro. Jajaja. 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 Mañoso. Jajaja. 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 Me quedas metiendo a la mano disculcándole. Jajaja. Que chingado este es mío. Jajaja. 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 Es rico, rico, rico. ¿Este es como Kyo? Oh no. No creo. ¿Este quitan todos los dos guantes? Ya. No se puede así. ¿Tuvo duro el poliango? Sí, esta pesta... está quedando en el tiempo aquí con... con la jaiva. Mansuña. Jajaja. 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 yo estoy para ayudar esta manera está bueno o no? no creo para ayudar a todas las veces estoy muy estresada tengo como muy estresado asegúralas bien segura el babero sí me hizo el paro, mira, ahí están las muestras de la batalla camarón contra mí, camarón, caramelo voy a ver cómo quito el guante me ando haciendo huella aquí con los guantes para no quitármelo, para ver si me daba un camarón y no ¿cómo lo quieres quitar? el camarón es más fácil para comer si me lo quito ya no tengo que agarrar ni un camarón tiene la última oportunidad, le sé por qué ¿te ayudo? tiene la última oportunidad porque si me quito el guante ¿qué dices? que se lo quiten mira, estoy a medio dedo ya, quitámoslo mira no me digas no no ahora me lo voy a pelar tú me lo voy a pelar tú ¿está más buena mi salsa? ¿la tuya? ¿qué es? ten 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 pédalo luego, ¿verdad? si hubieras dicho antes, no te hubiera dado no, no, ¿está más buena mi salsa? es que tuya es caja es que tuya es caja la mía es caja es que ¿la? la ropa para la mano así y todo y como le va a hacer el camarón ya tiene todo manchado el chalequito no te vas a arremangar bien para los guantes no es que no me lo habia arremangado va a ver no que ahora quiere estuvo buena la batalla estuvo muy rápido se me echaron bien poquito camarón no sabes que es lo que paso que me echaron menos camarón yo digo yo que me echaron menos camarón y me echaron media libra de todo de cada uno 5 de jugo pero bien poquitos camarones pues yo lo termine tu como va me gusta mucho me gusta mucho con la salva bueno pues ahora nos vestimos de gala para venir a comer ahora nos vestimos de gala nos vestimos de cada traje para comer así que ojalá les guste suscríbanse ponganle like o suscriban a la campanita y como Jessica recomendado yo ya hasta el baño me bajé y ya todavía sigue comiendo ahí todavía está peleando ahí con la todavía está peleando ahí con la comida hijo de la chigana hijo de la chigana trajデ